Este es el faro, esta la plazoleta de la punta y fue en este sitio donde la mañana del miércoles 10 de septiembre Los estudiantes de escuelas y colegios de diferentes partes de la región de Punta Arenas Se dieron cita para mostrar sus mejores talentos en las artes plásticas El Festival Estudiantil de las Artes justamente permitió que los muchachos y los más pequeños brindaran sus mejores proyectos De esta manera, diferentes técnicas como Escultura en la arena Escultura humana Pintura sobre piedras Pintura como tal Mensajes con chapas Óleos Pinturas Dibujos Y hasta pintacaritas Se dieran en el sector de la punta en Punta Arenas Docentes, maestros y demás organizadores se demostraron muy satisfechos por la actividad Y justamente permitió que la mañana de ese día todo fuera de color Pablito Esquivel, uno de mis personajes acá en mis noticias, que es vecino de Esparza Tuvo también la oportunidad de brindar su taller haciendo pintura de un retrato Nosotros conscientes del valor que tiene Pablito nos alegramos porque sabemos que él es uno de nuestros artistas y efectivamente pone su talento al servicio de los demás Este fue el festival estudiantil de las artes en artes plásticas y nuestro reconocimiento en color TV por el talento de nuestros jóvenes, por el talento de nuestros niños Doña Sena Pizarro es la asesora de artes plásticas en la dirección regional de Punta Arenas Con ella conversamos acerca de la importancia de este día De que también los chicos, los más pequeños de escuelas, los de colegio también Tengan este espacio para poderse manifestar a través del arte Bienvenida a Color TV Buenos días a todos El deseo es que no solamente este festival sea participativo de los niños, sino que también concursen y disfruten tanto de talleres Y como vemos hay muestras de pintores muy talentosos, todos son ya de por sí ganadores Ellos disfrutan, además están haciendo talleres, sino que pueden participar con los diferentes docentes en el aire Por ejemplo, allá están esculturas en arena, pintacaritas con glosoflexia y también este taller de avalorios La técnica de la palma se le llama arte étnico ¿Por qué étnico? Concerniente a nuestras culturas aborígenes, significa etnia Nuestros aborígenes fueron los primeros que tejieron la palma Prioridad para el aborigen, el palenque Que discriminatoriamente las colonias españolas que vinieron a Cartago le pusieron rancho Porque siempre nuestra columna aborígena la discriminaron Arte étnico, me enseñaron a techar un rancho en la costa, un rancho en la montaña Voltearon un espadel de 40 barras para hacer mi bote y hacer mi red Nací en Cartago y fui criado acá desde la edad de 6 años con mucho orgullo Y con mucho gusto les puedo exhibir algunos souvenirs pequeñitos Arte de la palma de nuestro país No solo Centroamérica, Norteamérica, sino de nuestro continente americano Así es, gracias Y juntamente con él, ustedes también lo han podido observar El detalle importante es que se usó la arena de la playa para lo que es escultura Con el profesor Orlando Medina Y los chiquillos del colegio tuvieron también esa oportunidad De tener la creatividad de poder hacer más esculturas Sí, se está aprovechando los recursos que tenemos Como por ejemplo la arena de la playa También se está aprovechando las piedritas Porque está en un taller aquí a la vuelta Pintando piedras Es decir, la zona de material Para que los mismos estudiantes tengan que hacer Y disfruten además de eso Yogi Rodríguez es uno de los artistas puntarenenses Que efectivamente también ha venido a apoyar Se conformó un jurado de calidad Que son profesionales en el tema plástico Y efectivamente también está brindando ese servicio Sí, así es Él está sirviendo de jurado Varios docentes también Muy calificados Están en una labor muy ardua Porque hay buena participación de los alumnos Y de calidad Eso es lo bueno Así es, gracias Añacenia Pizarro Ella es la asesora de artes plásticas De la dirección regional de Punta Arenas Y nosotros de esta manera estamos casi que dándole un cierre A lo que ha venido desarrollando la dirección regional de educación En el tema regional del Festival Estudiantil de las Artes Soy Cristian Campos Y desde la plazoleta de la Punta Detrás mío es Alfaro Y estas son mis noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!